Justo cuando ya quiero soltar el tema, cuando siento que ya dije todo lo que tenía que decir al respecto, Diego nos vuelve a dar material para hablar otra vez. Usted no aprende, ¿verdad? Pues vamos a divertirnos un ratito juntos. Aquí vamos. Hola querido amigo que también detestas a los chacales tanto como yo. El video de hoy estoy seguro que te va a encantar, espero tanto como a mí. Ya sabes que en este canal ya hemos exhibido a Diego Rosarín muchas veces, pero este video en particular se lo vamos a dedicar sobre todo a todos esos trolls que en los videos anteriores donde hablé de este tema lo defendieron y dijeron eso de que todo lo que pasó de ir con Maduro fue un pequeño desliz nada más, que fue un tropezón, que eso no tendría por qué definir su carrera y que todo el resto de su contenido era lo que realmente era valioso y que salvaba toda esta situación. Hubo unos de sus fans que ya parecían tan adoctrinados como los del temacho, o los de alguna secta religiosa y hasta terminaron ellos solitos diciendo y aceptando que Maduro es un buen gobernante. Bueno, esto según su torcida realidad, ¿no? Hazme el favor. Pues resulta que Diego decidió regresar con Maduro. O tal vez ya hasta tenían más que pactado en su contrato que tenía que aparecer en futuras emisiones de su podcast. Digo, no regreses con un hombre que está apestadísimo y es súper detestado y sobre todo después de que ya te funaron tan fuerte en redes sociales porque te vieron y te asociaron con él, a menos de que sea por dinero, de veras, porque de lo contrario no solo serías un necio que nada más quiere buscar tener la razón, sino que también serías muy estúpido. Y qué casualidad que Diego vuelve a aparecer con Maduro justo unos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país declarara como ganador a Maduro de las pasadas elecciones de Venezuela que fueron súper turbias. Maduro sabe que está hundido y que solo puede hacer su santa voluntad en Venezuela porque fuera de ahí seguramente hasta acabaría en la cárcel en otro país si es que se escapara o algo así. Él sabe que no hay mucho por hacer para ganar credibilidad en cualquier parte del mundo. Desde afuera nos podemos dar cuenta de que es un totalitario y que se pasa por el arco del triunfo a la opinión pública. No solo la venezolana, sino la de todo el planeta. Parece que vive de plano en otra realidad y parece que la comparte con Diego Ruzarín. Fueron hechos el uno para el otro. Y por eso Maduro está pagándole a sus amigos más populares en redes sociales que hablan de socialismo para que hablen y digan entre cosa y cosa que todo es culpa de Estados Unidos, de Elon Musk y que hay una confabulación enorme en contra de Venezuela. En contra de la izquierda y que además todo está orquestado en nombre de Satanás. Y no, créeme, lo digo en serio. Eso fue lo que dijeron en este último podcast. Los pactos ocultistas satánicos esotéricos de Mussolini son conocidos en la historia de Italia pero han sido ocultados adrede los pactos satánicos de Hitler y las sectas del que él formaba parte y los juramentos de las sectas que ellos formaban parte. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk y de todo este grupo. Por las prácticas también ocultistas, satánicas y más allá del fascismo venezolano, hoy por hoy, de la dirección del fascismo venezolano. ¿Con qué cara puedes decir todas estas locuras y esperar que la gente te crea cuando después de que te robas las elecciones y dices que las redes como Instagram o TikTok eran las culpables de atacar a tu gobierno? ¿Cómo esperas que la gente siquiera tenga la curiosidad de ver tu podcast y escucharlo por un momento después de que dijeras que Whatsapp era una herramienta fascista y que incitaba al odio al pueblo de Venezuela y que por eso el gobierno rompería relaciones con la plataforma? Porque Whatsapp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi Whatsapp de mi teléfono para siempre Whatsapp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar aquí dice desinstalar te fuiste Whatsapp si te he visto no me acuerdo soy libre de Whatsapp estoy en paz libre de Whatsapp es alucinante de verdad que la última vez cuando Diego regresó de sus supuestas vacaciones por las que había dejado de hablar del tema de Venezuela y quiso regresar para hacer contenido como si nada hubiera pasado se molestara tanto y estuviera hasta sorprendido de que había gente hablando mal de él se notaba indignadísimo la funa contra Diego había estado demasiado fuerte y yo leí en varios de los comentarios en esos días en las diferentes publicaciones y en todas las redes sociales que la gente decía de forma muy sincera que el discurso de Diego era decepcionante había quien dijo que era su ídolo y que se le había caído que Diego había perdido muchísima credibilidad y que muchas de estas personas que estaban tan molestas con él lo dejaron de seguir aún así hubo un grupo más aferrado que lo trató de justificar ya sabes esas personas que son demasiado radicales y que son los que normalmente vienen y llenan de hate todos mis videos pero todos los argumentos que tenían quedaban simplemente mal sus insentidos eran que Maduro era un buen gobernante pero que es incomprendido que es el único que tiene el valor de aplicar las ideas de Marx a la realidad que si Estados Unidos es el culpable de todo lo que pasa en Venezuela por las sanciones que le pusieron y hasta por ahí leí que había un grupo que decía que las elecciones nunca estuvieron amañadas y que todo era mentira para manchar la reputación de Maduro y que él había ganado justamente increíble pero cierto y bueno con el pasar de los días yo pensé que la cosa se estaba calmando a favor de Ruzarín que estaba pasando el tiempo y que a todos pues de alguna u otra manera se nos olvidaría que todo esto ocurrió y que por un rato Diego se alejaría de ese tipo de contenido para que ya no siguiera el hate pero siento que Diego está montado en su macho de la necedad y esto no le va a traer nada bueno parece que quiere cerrarnos la boca a todos y decir que solamente él tiene la razón su ideología es demasiado dura y simplemente bloquea a los que hablen mal de él y le vale madre va a seguir hablando bien de Maduro esto me recuerda mucho a mí casi como un espejo como una calca a lo que le pasó al Máster Muñoz cuando estuvo sumergido en esa funa justo después del debate con Diego que acabó con su carrera hizo exactamente lo mismo siguió con su contenido habitual ignoró a todos los que le tiraban y pensó que todo esto simplemente se calmaría y que todo volvería a la normalidad y él seguiría siendo el número uno en lo que hacía la cosa es que los haters son demasiado creativos y las personas que detestaban al Máster le rascaron y no tuvieron que hacer gran investigación para encontrar el video ese de cuando humilló a un mesero que ya este era un tema viejo pero como la funa estaba tan fuerte todo se convirtió en un torbellino y lo expusieron justo en ese momento y al final las cosas se le salieron de las manos y hasta terminó por dejar las redes por un buen rato y se tuvo que replantear el mensaje que mandaba y todo su contenido porque ya no era posible simplemente seguir con la misma comunicación que traía yo lo he dicho antes en varios videos del canal un influencer vive de su reputación no puedes ser una persona odiada y pensar que vas a tener credibilidad o que la gente va a confiar en ti si haces algo que claramente es tan polémico que nadie se quiere relacionar contigo las marcas no se acercan a patrocinar influencers nefastos cancelados o polémicos quien va a querer poner el nombre de su marca junto a alguien así no les conviene bueno y si piensas pues es que Diego Ruzarín no necesita nada de esto él no usa patrocinios y no vende nada pues eso no es cierto ya ha participado en campañas de publicidad por ahí lo contrató Televisa alguna vez para formar parte de una creación de contenidos especiales durante el mundial de Qatar y además lo más evidente y obvio es que por ejemplo los videos que tiene de YouTube tienen publicidad encima en la que los anunciantes ponen sus productos y servicios en frente de su audiencia no pero es que Diego no monetiza su contenido en YouTube ese argumento es muy estúpido porque incluso si él escoge la opción de no monetizar todos los videos que hay en su canal YouTube aún así pone publicidad encima de tus videos quieras o no la única diferencia es que ese dinero va a ir a tu bolsa o a la bolsa de YouTube así que si juegas el juego de ser parte de YouTube tienes que ser amigable con la publicidad además que no hay que olvidar las conferencias y los talleres de Roussardin que dependen de que la gente crea y confíe en sus palabras con todo esto que está haciendo parece que se quiere hacer un harakiri en su negocio después de estas elecciones en Venezuela Maduro perdió popularidad credibilidad y a varios aliados varios políticos de izquierda claramente se quieren desmarcar en este momento de él más que nunca y se están alejando de su imagen justamente para que las personas vean que lo que hace Maduro no refleja necesariamente lo que representa la izquierda o sus gobiernos por ejemplo ahí tienes al presidente de Chile Gabriel Boric que es un izquierdista y tiene tendencias progresistas que de plano ha declarado que lo que está pasando en Venezuela es una dictadura y que lo que hizo el tribunal supremo de ese país está coludido con el gobierno para que esto sea una tiranía esta declaración es un duro golpe para la credibilidad de Maduro por venir de alguien que podría ser un aliado de él sobre todo por la región en la que está y que en vez de eso recibió un trancazaz y a esto podemos sumar lo que he mencionado en todos los videos anteriores que creo que hay que estar loco para no querer ver o invalidar lo que es obvio las reacciones en los videos donde miles de personas se muestran desesperadas las marchas en contra de Maduro las tremendas protestas que se han armado y cómo han sido reprimidas las personas que se están manifestando o qué me dices de todos esos influencers nefastísimos que hablaron bien del régimen y que estaban comprados y al final el mismo pueblo venezolano terminó por cancelar y exhibir en internet y la contraparte claro de todos los influencers venezolanos que ya están hartos y que tienen que vivir en el extranjero y que expusieron todas las cochinadas de Maduro y hasta pusieron su seguridad de por medio para dar a conocer la verdad y muchas muchas cosas más hoy en día los venezolanos perciben a Maduro como una persona tonta un hombre que tiene poco intelecto que ni siquiera puede hablar bien y Diego se aventó a aparecer de nuevo con él y lo más ridículo es que se sientan para hablar y decir prácticamente que todo lo que pasa en el mundo es una conspiración quien convirtió quien convirtió a un vendedor de Hot Dog de Pretoria Sudáfrica vendía Hot Dog en la calle en el magnate de los satélites del mundo en los modos quien lo convirtió alguien le dio el poder él viene de un país donde la ideología de la Pargei el nazismo fue el que lo formó a él su ideología innata de cuna es de la Pargei tiene 6.000 satélites ¿qué estado del mundo tiene 6.000 satélites allá arriba? tiene todo el poder satelital y él al lado de otros Zuckerberg Jeff Bexler etcétera son los dueños de las comunicaciones mundiales entonces ellos se plantearon lo que la burguesía se ha planteado toda la vida en el mundo tomar el poder de manera directa no solo en Estados Unidos tomarlo en el mundo Elon Musk cuando se tiró el golpe de estado a Evo Morales salió la neta es ridículo escuchar que Elon Musk es el anticristo para justificar que no puedes con la enorme carga de gobernar un país hermoso como Venezuela y son puros cuentos chinos para marear a la gente con tal de encontrar un culpable ajeno y que la gente no se dé cuenta de que el enemigo está en la misma casa pero a ver señor Maduro señor Ruzarín explíquenme algo porfa si Bezos Zuckerberg o Musk son tan malos y manipulan a su antojo la comunicación mundial entonces ¿por qué y para qué tendrían un podcast en YouTube o crear contenido en las redes o por qué comparten contenidos en esas mismas plataformas de estos señores? ¿no es hacerles el caldo gordo? eso simplemente no tiene sentido redes sociales es un lugar que tiende a la reducción del discurso no es un lugar donde tú puedas tener grandes discusiones argumentativas es donde gana el meme donde gana el odio donde gana la simplificación del otro donde gana el que cuenta lo más chistoso o el que lo dice de una manera más viral no es un lugar que se presta para los debates y para interpretar las cosas de manera complicada como la vez que Maduro pagó la verificación dentro de Twitter por Dios pero miren les tengo una propuesta ya sé ¿por qué no crean ustedes mismos su propia red social y ahí comparten todo lo que piensan? eso podría ser algo beneficioso para ustedes ah de verdad que no no creo que sea por falta de presupuesto por falta de gente que sepa cómo armar la tecnología o por falta de talento yo creo que es porque nadie vería esa cosa por eso mejor una vez más vamos a atacar al sistema desde el privilegio dentro del mismo sistema durante este nuevo episodio del podcast de Maduro se trataron temas muy importantes para la agenda y la reputación de Maduro como por ejemplo que explicaron de muchas formas diferentes y con diferentes tipos de definiciones qué es fascismo y cómo a través de la historia siempre Estados Unidos es el malo Maduro dijo que han existido varios intentos de golpe de estado en Venezuela pero recientemente recibió uno que fue mediático y orquestado por la tecnología claramente de los gringos ya el público notorio y comunicacional diría los abogados que en Venezuela se preparó desde Estados Unidos un golpe de estado cibernético que tiene varios componentes cuando hablamos de cibernético es el mundo actual en Venezuela se dio el golpe de estado el primer golpe de estado eminentemente mediático el primer golpe de estado cibernético fascista hecho por criminales yo he dicho primer golpe ciberfascista criminal y ha surgido con mucha fuerza el tema del fascismo del nazismo del totalitarismo capitalista del extremismo de derecha en el mundo que se habla de un nuevo fascismo un neofascismo o el surgimiento del fascismo ciberfascista criminal wow lo que me sorprende es ver la cara de estos dos bufones que lo acompañan que de veras solo están ahí como sus achichingles dándole la razón a este señor que hasta se está inventando sus excusas ahí mismo mientras está haciendo el podcast y busca sacar de donde sea un rollo nuevo para justificar sus fechorías es dueño de twitter x le pone él y él al lado de otros zuckenberg jeff bexson etc son los dueños de las comunicaciones mundiales y va el sector comunicacional llamado terciario de la economía por lo menos produce el 70% del producto interno del mundo compadre si 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 es una hiper riqueza entonces ellos se plantearon lo que la burguesía se ha planteado toda la vida en el mundo tomar el poder de manera directa no solo en Estados Unidos siempre tomarlo en el mundo Elon Musk cuando le dieron el golpe de estado a Evo Morales salió y escribió ese golpe de estado lo di yo y lo di por el litio y puedo derrocar al gobierno que yo quiera en el mundo ahorita mismo por eso se metió en el golpe de estado cibernético fascista y criminal de Venezuela nosotros ya tenemos un video donde platicamos con Sabrina y Antonio del canal de preguntas incómodas donde ellos como venezolanos viviendo en el extranjero nos contaban que esta es una práctica muy común del chavismo donde los dirigentes del país solamente empiezan a crear cajas chinas y a inventarse pretextos del aire para que la gente se confunda y en las casas de Venezuela solamente se estén hablando de las tonterías que no tienen nada que ver con el problema principal que es sacar a estos tipos del poder por cierto si quieres ver ese video te lo dejo en la descripción fascismo hacer como este proceso de simplificación de los problemas y tratar oportunísticamente de capitalizar en el malestar de la gente crea la figura del pequeño superhombre ¿qué es el pequeño superhombre? la sabiduría del hombre común no, o sea es lo que dicen en la comida del domingo hay una persona simple que dice la verdad no, pero esa persona suele hablar de una manera directa sin tapojos puede contar chistes puede ser cínico puede ser vulgar esa glorificación del pequeño superhombre es muy congruente con la manera como ha operado el discurso de odio y lo que da lugar a figuras que son muy violentas muy agresivas muy vulgales yo veo que Ruzarín lo que está buscando es otra vez tener la razón y nada más vaya sorpresa como que no le gusta que haya tanto ruido en el aire en su contra y buscó con quién reunirse para que le digan que sí es cierto todo lo que dice no importa que la persona que lo adule tenga que ser Nicolás Maduro al volver a ir con él está reiterando su compromiso con los ideales de este señor está enfatizando de manera indirecta que no le importa lo que digan de él y que la visión marxista de Maduro es la misma por la que él pelea y además lo está haciendo después de las elecciones y la funa que le cayó o sea es cinismo puro y es que a ver aquí ya no importa si tú que ves el video tienes una inclinación de derecha o de izquierda esto es algo ya que rebasa una postura o una ideología política esto es una locura Ruzarín está mostrando que está a favor de los dictadores y nada más y quién iba a decir que esto que sonaba como una locura del máster más que nunca es una realidad ¿qué repercusiones va a tener esto en un chavito de 16 años que nos está escuchando a los dos yo estoy seguro que hay un chavito que desafortunadamente no le llegó mi mensaje y en cambio le llegó el tuyo porque es amigo de los chavitos con los que te juntas y entonces está creyendo que el mundo es esa negatividad yo prohibiría algunas partes de tu comunicación yo te literalmente pediría a las autoridades que te pongan censura por el efecto que estás teniendo sobre generaciones de abajo hay mucha gente que escuchó y creyó en las palabras de Ruzarín no es como que eso se le borró a la gente de la cabeza de un día a otro hay mucha gente que sigue todavía los contenidos de este tipo y que son parte de su secta y espérense que si ya vimos que Ruzarín regresó con Maduro una vez pues lo más seguro es que va a regresar más veces esto se va a volver algo cotidiano y pues bueno solamente queda ver hacia dónde se mueven las cosas si llegaste hasta este punto del video déjeme tu emoji de chacalito en los comentarios para saber que tú también odias a los chacales estéticamente contingentes habrá dictadura no digan pendejadas por favor es muy temprano es lunes güey como que dictadura güey te dejo por aquí otro buen video que sé que te va a gustar y nos vemos pronto chacalito 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 chacalito